Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a La Sonrisa y Bea Bueno, hago esta entradilla porque una suscriptora quería verme el suéter negro de Pili Mili que valía 44 euros y quedaba en 5 euros y me lo he puesto ahora me cambiaré porque me voy a cambiar, pero mira me lo he puesto, mira el escote esto es las manguitas que caen de murciélago mira, por aquí se ve por donde te lo metes el pecho va aquí, yo no llevo sujetador, con sujetador imagina, queda muchísimo más bonito y me gusta mucho, no me lo había probado porque el fruncido este que tiene aquí queda así sueltecito, si quieres te lo bajas más pero no se ve barriga mirad, o sea, tapa un poco la barriga entonces si quieres te lo bajas, porque esto te lo puedes bajar pero claro, para un pantalón negro, para negro no blanco, fucsia, rosa, lo que quieras y por detrás es este escote, por delante y por detrás el mismo escote me parece precioso, se nota de muy buena calidad esto es súper buena calidad, mira ves si quieres te lo puedes hacer así el hombrito más así para que se vea más escotadito y se mantiene, porque esto es así goma y se mantiene como podéis ver, o sea, yo estoy, ya os lo he dicho operada del pecho y el cirujano lo que también me hizo por eso llevo estos escotes las arrugas estas que hace porque yo tenía muchísimas arrugas pero de tanto pecho que tenía claro, lo tenía todo hasta aquí, todo lleno de arrugas arrugas, y claro, eso aparte del pecho que tenía tantísimo hace a un montón, y el cirujano lo que hizo fue quitármelas claro, y claro, imaginaros el escote que tengo que, y por eso no me hace falta sujetador si es que, ¿pa' qué? si, se puede y se te quedan pues más abultaicas pero ya las he llevado yo bastante gigantes que ya os digo que usaba, yo creo, era gigantismo y lo mío es descomunal es una patología es que he estado trabajando ahora os contaré y nada, yo tenía gigantismo que me salía de aquí, ¿lo veis? ya os lo he explicado me salía, el pecho me salía de aquí y claro, y me llegaba 36 centímetros hasta aquí, yo me sentaba y las dejaba caer mi muslo o sea, que yo era tremendo pero mirad qué bonito, lo podéis bajar que a mí me gusta así bajadito aquí todo, se ve el fruncido ¿ves? se ve el fruncidito de las manguitas y estas murciélago y aunque sea negro para el verano me parece precioso de verdad, me parece muy, muy bonito ¿de acuerdo? tengo que ponerme el color plata que me ha pedido Mati Aragoneses en el siguiente vídeo le daremos gusto a Mati Aragoneses ahora me cambio porque esto me hace sudar mucho y ahora me cambio porque me voy a poner otro pero bueno, ya habéis visto que sí, que vale que el precio yo ahora que lo llevo puesto sí, otra cosa es que lo venda el precio que lo vende pero, ¿vale? pues ya me lo he puesto que me lo has pedido dos o tres veces y ya ves, me lo puedo bajar queda precioso precioso es muy, muy, muy bonito mirad, es muy bonito muy, muy bonito y esto alucinante por eso porque se queda el fruncidito y disimula y esto también al no llevar sujetador tapa no transparenta y espero que te haya gustado ¿vale? y me lo he puesto porque me lo has pedido dos o tres veces ves tú con avalorios dorados un poco más exageraditos un buen maquillaje queda esto para una boda con una falda un pantalón buenísimo ¿vale? pues ala espero que te haya gustado porque me lo has pedido muchas veces y el próximo día para Mati Aragoneses que me ha pedido el color plata ¿vale? oye, es que ya estoy chorreando venga, seguimos hola bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa idea bueno, espero que te haya gustado y os haya gustado el suéter y me he cambiado me he puesto el lencero porque es muchísimo más fresquito ¿sabéis qué pasa? que aquí delante está el ventanal y da al deslunar en castellano me cuesta un montón deslunar es patio de luces y es blanco y está pegando que no os lo podéis ni imaginar bueno ¿qué voy a hacer? ahora voy a hacer otra cosa pero he ido por esto y no me he puesto rutina me la voy a poner ahora mirad me voy a poner como serum para ir terminándolo este de Lancome que es agua pura o sea, mirad esto es agua agua pero vamos a ver que hace efecto que me encanta pero no voy a comprármelo porque ya tengo los de Clarins y todo y no pero vamos a ver si no estuviera me lo compraba porque esto es una maravilla no siguiente nivel ya está ¿veis? me pongo ya habéis visto dos puntas y ya tengo suficiente y con esto ¿veis? aquí ya se está secando vosotros me veréis más roja pero no me miro ahí en el espejo no me da no me hace rojeces nada y después también esto lo estoy terminando tengo un montón de muestras de estas de alta gama y quiero gastar bueno, también lo otro pero aquí y me voy a poner este que es también es muy acuoso esta crema y esta es ¿veis? con un nada con un garbancito y ya tengo suficiente pero también es por eso por el esto porque hace calor y la piel y todo y claro ahora que se lo beba ya habéis visto antes el vídeo y ya habéis visto por qué no bajo hasta hasta lo que es el pecho y todo esto ya os lo he dicho tengo una crema especial que yo pues me lo tengo me lo pongo cuando me ducho que es la la crema que me dio el cirujano ya os lo he dicho cuando me operé dice ponte esta reafirmante para las arrugas y la verdad es que funciona muy bien y lo que me voy a poner es esto en el contorno de ojos que Mati Aragoneses me dijo vea bueno lo puso en un comentario y dice ay he oído esa marca y es muy buena entonces tenemos el serum nos lo vamos a poner primero y después el smoothie que es el el alisador es el es lo que pero que esto es normal ponernos serum vamos a ver es lo que hace pues eso que reafirma que alisa vale aquí hay la pipeta mirad es un líquido transparente la pipeta no me voy a poner me voy a poner así un poquito y lo voy a ir probando y yo os diré yo diré la verdad no es como aceitoso si como aceitosito Don Pimpon por cierto que enmadramiento no no es enmadramiento es ventilador es que he limpiado es muy muy agradable para ahora para verano esto es muy agradable mirad me lo he puesto super agradable de poner lo quiero poner pero sacar todo esto las cajas porque como es cristal y ahora me voy a poner la crema alisador bueno primero el serum y ahora la crema alisadora que es esto ya os lo dije son dos pasos y este tiene pues esto es el protector que muchos vienen lo muevo y a ver que tal es la textura y ya está yo esto esta rutina la tengo vamos que no me molesta porque lo hago vamos a ver es que es todos los días a ver vas a salir es lo de siempre aire y ahora no sale que te pasa a ver si es de estos de opening a ver ahora creo que va a salir ya vale no cogemos mucho veis es una crema vale como es para los ojos vuelvo a ponerle el tapón protector si yo soy para esto ya sabéis que soy un poco mañosa esto lo quitaré después os pondré el enlace que en el otro vídeo solamente os lo enseñé si es una crema una crema muy no es nada densa perfecto yo no quiero densidades no es muy agradable y con la mezcla del otro muy se nota zoom yo os digo la verdad no porque me lo manden si no os lo diría zoom muy agradable de poner se nota hasta en los dedos ese smoothie ese alisador ese efecto alisante se nota lo noto y nada pues ya está como veis no me hace estoy mirándome rojeces no me hace reacción de nada ya sabéis que yo a veces digo a ver si lo pruebo y si me hace rojeces pero mirad y tú no des por saquito vale pues vamos a ir poniéndonoslo y a ver yo de primer uuuu se nota suave que agradable madre mía os lo digo se lo ha bebido y se ha quedado se lo ha bebido y se ha quedado en la ojera no empecemos eh no empecemos es que veis está muy con mamá y se ha quedado en la ojera no como igual me pongo otros productos y se queda como esto por ejemplo de Mercadona que te lo pones y tienes que trabajar trabajar para que se lo beba esto se ha sentado y esto no me lo esperaba y uuuu es que me lo estoy mirando ahí oye no es broma eh me gusta mucho si y es esto y mim pues eso un tratamiento de serum y crema para el contorno y yo eso lo tengo también vamos me lo cuido muchísimo porque si porque la edad no perdona y aquí se hace un código de barras que lo flipáis y si observáis ahora con el otro tipo de base yo aquí apenas tengo arrugas lo veis mirad lo veis aquí pero yo apenas tengo arrugas pero también es ya os lo digo la constancia años años sin parar sin parar porque es que si no vale y vamos a abrir a ver que han traído ese que han traído no que he ido por ello a las nueve y cuarto de la mañana me han dado el mensaje a las ocho y me han dicho que te está esperando la papelería y yo me voy pero ya no me he ido a las nueve porque si no el calor y esta mañana he limpiado el baño he limpiado el R2 R2 es el aire acondicionado que yo no sabía que tiene un filtro y tenía que limpiar el filtro pero eso es para el polvito y todo el filtro donde sale el agua que además es humidificador estaba lleno de cal a la frígalo ponle vía cal todo y dentro todo lo que es el depósito también lo he vaciado todo que quedaba agua lo he fregado todo le he puesto limpiador de lavanda y pues booo menudo faenasa lo he llenado y ahora le pondré el hielo que Mati Aragoneses me dijo vea lo del hielo el hielo es para el aire acondicionado que tiene es un aparato tiene un depósito y eso es una maravilla que anoche me lo puse porque tenía calor y y me tocaba lo que me tocaba y estaba con los calores de la muerte y me lo puse lo puse y lo tuve que apagar porque aunque no no le quedaba hielo salía un chorro potente pero tiene un depósito donde tú y es por Tati tiene un depósito y tú ahí le pones los cubitos de hielo o te haces un tupper que yo lo el año pasado que fue todo el follón del aire acondicion del hielo un tupper grande en el congelado agua al congelador y luego pones la esto lo pones en el depósito o cubitos de hielo eso cada una bueno pues esto me ha venido esto es ay mirad y mirad como lo mandan con papelitos mirad es que de verdad tienen unos lo mandan de una manera super mona me parece vale la cajita que no la coja don ping pong porque como la coja el oye los ojos que bien me los noto no de verdad no os miento igual os diría joli me está haciendo pelotillas no 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 eh venga cuna pórtate bien es imposible con el y viene esta bolsita porque lo pedí ahora veréis vale es tamaño regular este no vale pedí esto el precio ahora lo voy a decir estos no los tengo y los vi pero se subían de precio yes este gloss ponía nuevo con etiquetas nuevo con etiquetas quiere decir que no lo han usado es este tono que a mi me encanta veis tono rojo fucsia que me gusta de todos modos ahora con un poquito de de alcohol ya sabéis le tiro chuz y lo meto y ya está vale en la misma bolsa iba lo mismo ya os diré el precio y esto es de clarins clarins después este este otro que también es mirad muero este parece no no está usado mirad miradlo es que rebosa rebosa pero le pondré un chuf de alcohol de alcohol de alcohol y después este veis en la cajita que este es si este es digamos muestra porque mirad no tiene tapa yo lo he visto pero bueno mirad es también en barra nuevo no está usado como podéis ver está completamente nuevo y ahora también le tiraré alcohol pues bueno los tres seis euros a dos euros cuando en la en clarins bueno este es muestra que ya os he dicho yo venden las muestras pero a mí me da igual es de clarins lo voy a usar lo sabéis y bueno esta vez yo digo pues bueno porque tiene toda la pinta de ser muestra vale y ahora esta esta es la que tenía también unas ganas de que me viniera bueno y otra porque ahora oh aquí está aquí está esta no me han mandado regalito pues debería no que va oye tú compras y compras lo que lo que te lo que te ponen si te regalan veis este clarins a ver pues esta nos muestra eh no 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 es venta no no eh no 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 pone prohibida su venta este eh se ve que o viene con unos tapos unos vienen con no lo sé pero venía estaba aquí no pues mirad no lo sé pero estaba aquí dentro no lo sé bueno no sé y os voy a enseñar a ver cuando la vi ni regateé o sea tú puedes regatear 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 es poner te ofrezco tanto dinero y normalmente a ver unas dicen que sí no a ver yo quito a lo mejor dos o tres euros por los gastos de envío unas dicen que sí otras dicen que no normal vi esta paleta y lo que pedía dije no le regateo y es que me hacía una ilusión porque sí porque y si encuentro alguna más la paleta de jeffree star la de azules en su caja en la caja me hacía una ilusión y ahora voy a decir el precio la he empaquetado toda toda empaquetada para no sé veis con fixo esta la ella con fixo cada una pues y dentro mirad como la otra chica más para que los colores no se estropeen de verdad esta y esta como se abre señor ah hacia arriba vale hacia arriba no si de aquí hacia arriba pues cuesta eh ya está vale le ha puesto esto que está perfecto a ver esta chica ha tocado dos colores no lo entiendo y es la del cofre azul miradla es esta ya la conocéis y tiene su espejo mirad se puede ver perfecto ha tocado este parece que ha tocado este y ya está eh veis que está nueva volvemos a lo mismo es que me sorprende muchísimo ha tocado este y es como si lo hubiera tocado que ni siquiera la la ha trabajado mirad nueva nuevecita me hacía una ilusión porque tengo la de verdes que ya os dije que la había puesto miradla esta la compré en maquillalia si os acordáis en una oferta que hubo y esta me costó treinta y tres y ya dije un chollazo os acordáis a las de siempre pero cuando vi esta de jeffrey yo digo es que no no te voy ni a regatear lo que has puesto y sabéis que me ha costado de verdad bajaros la aplicación yo solo os digo que os bajéis la aplicación porque es que no hay pues esto gente que yo no sé porque yo si fuera a vender esta eh es que vamos a ver yo pediría treinta euros yo treinta euros dieciocho euros dieciocho euros la paleta de verdad la vi y como inmediatamente porque arriba pone comprar o bajo pone a ofrecer hacer una contraoferta yo no comprar pues aquí la tenéis dieciocho euros esperar es que Akuna se está metiendo dentro de la caja no puede esperar que se lo quite que quiere jugar quiere jugar y no podía toma a jugar a la jugar a ver si no me creéis me da igual o sea no me da igual meteros en vintage y cuando veáis los precios que hay pues que también hay precios desorbitados porque estoy mirando de Guerlain Guerlain quiero polvos para sellar de Guerlain porque me gusta pero estoy viendo si estoy viendo compactos polvos compactos y treinta y cinco y cuarenta euros eh si pero también he visto unos meteoritos y he visto meteoritos y que ahí los meteoritos duran muchísimo más y claro es que los meteoritos duran el esto si le das mucha caña al final toca pam pero los meteoritos duran muchísimo eh y he encontrado una que vende treinta y tres euros pone nueva con etiquetas nuevos y otra chica que los vende pequeñitos o sea hasta el bote grande y pequeñitos que dice que por veintitrés me los vende digo bueno me lo pienso porque no quiero por eso que yo quiero que me duren y más si valen ese dinero pues nada tenía muchísimas ganas y lo dije digo es que tengo unas ganas que cuando la veáis por la paleta que es y por el precio dieciocho euros yo os digo que esta me costó treinta y tres ya de súper oferta brutal igual que pues lo de Clarins ya veis dos euros me ha costado seis seis euros los tres productos o sea a dos euros cada uno y esto es caro porque lo estuve mirando cuando miré los glosses y yo digo jopeta jopeta pues ya la tengo que me decís y hay bueno maravillas de de Christian Dior de Armani de pero hay cosas que se suben pero es para decir un mes bueno este mes me compro dos cosas por ejemplo el mes que viene o al final de mes igual al final de mes me compro los meteoritos grandes porque prefiero meteoritos los meteoritos y otra cosa pero ya veremos ya veremos porque es que hay bueno entonces lo que quería hacer hoy me he puesto estos rosa y quería maquillarme con esta la verdad es que sí pero claro maquillarse con esta rosa estoy viendo aquí que se puede mirar esta zona de aquí aquí rosa para sellar este azul este este podemos coger algún azul podemos coger azul pastelito para esto rosa que me decís yo creo que podemos ¿no? podemos pues ala vamos allá y ya me decís y me decís cazachollos lo mío me cuesta vamos a ver lo mío me cuesta en el sentido de que cojo la página la abro y ala maquillaje para mujer y yo pongo todo y todas las marcas mirad que hay marcas pues ala pam 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 y por ejemplo los meteoritos ves una que te lo vende a 45 otra a 50 otra a 35 y tienes que no puedes quedarte con el primero que ves tienes que seguir mirando mirando por si hay rebaja por si alguna te lo rebaja si te rechaza la oferta de que digas quítame 5 euros y hay una chica que me ha hecho eso y digo a ver si tiro para esta chica no lo sé yo bueno pues ya me he puesto y esto de verdad me estoy mirando ahí sorprendente sorprendente y lo que voy a hacer yo sabéis que siempre empiezo por el rostro cada cada una verdad que si he cogido el botanic yes yes y he cogido como primer de ojos bueno esto es para sellar también lo he cogido de Douglas que está bastadito y este de The Balm de primer que podemos cambiarlo porque igual vosotras también lo tenéis pues como este está empezado este de Technic queréis este ponemos este de Technic que todo el mundo casi todo el mundo lo tiene pero empezamos por rostro y ya sabéis que yo empiezo y voy a utilizar los polvos de Shiglam estos y el tono el tono este que he cogido es bambú bambú y yo creo que me vendrá me vendrá bueno no lo sé no lo sé pero bueno yo voy a coger este bambú estoy contenta con la paleta bueno me vienen dos más muy chulas muy chulas también ojo cuidado ojo cuidado me vienen dos muy chulas pero vendrán vendrán también el precio irrisorio que es de la chica que me mandó la otra la de Zoeva a la misma chica se lo he comprado porque las puso yo digo hey hazme precio y te las compro las dos dice vale y se las he comprado que me vendrán mañana creo que me viene mañana mañana estoy con el tripo de bajito el otro el otro lo he puesto allá que será para eso para cuando salgo del dormitorio si salgo a la terracita pues ya tengo ese que es un buen trípode y duro robusto y que bueno que es distinto y este es de más de mesa y es una auténtica maravilla lo he estado trasteando ya lo he trasteado bien he puesto la valoración estupenda y ya está pero contar siempre o sea os cuesta 18 luego contar los gastos de envío que son eso a ver los gastos de 1 1.95 pero ponerlo siempre siempre el tip a que no os lo envíen a casa que os cobrarán 5 euros poner punto de recogida a algún sitio que esté muy cerca de vuestra casa porque de verdad 5 euros de que os lo traigan a casa me parece pero es que esto funciona así y hay varias empresas de transporte y y también hay pues la papelería donde voy al lado de mi casa tiene una empresa de transportes o dos y no tenía lo del trípode y otra cosa no sé qué más más cosas que tuve que ir pues a tomar por saco pero porque me equivoqué vale veis no hace falta veis y este me va bien oscurito me va al pelo me ha dado un poco el sol y mirad el tono bambú luego este tiene vamos a ver que tiene aquí que está lo voy a quitar y lavar de la otra vez lo voy a lavar porque y no he quitado el espejito pero ya sabéis que Shiglam lo tiene todo que pasa no quiero peleas no está trasteando es un trasto lo digo un trasto un trastito un trastito pequeñito vale y lo que voy a hacer ahora es eso eh que lo había dejado aquí es que lo tengo todo muy a mano aquí como sé lo que hemos elegido vale me voy a poner esto me lo voy a poner a ver o sea ay yo creo y no cogí nada de Kiko quiero coger algo de Kiko que me decís cambiar algo por Kiko jeje el colorete cambiar algo por Kiko porque Kiko Kiko mola ¿no? y no cogí nada la paletina es que la quiero limpiar un poquito con mi super limpia pantalla super esto esto gasto de botes porque yo antes de empezar limpio todos los espejos le doy una pasada al escritorio y a la cámara porque si no sale con niebla con neblina y no mola que salga a veces me ha pasado eh o sea aquí no voy a actuar de guay vale lo pongo aquí aunque sea poquita ay voy a coger la paletina esto es una tontería más incómodo no puede ser ya os lo digo yo vale hemos puesto aquí un poquito déjala coge el tapón tápalo pero bueno haré el esfuerzo he cogido las brochas más o menos adecuadas para no estar vale de la paletina pues ahora se coge vale y me pongo el primer y me hace mucha ilusión probar esta de la Jeffrey y vendían también de Jeffrey una paleta de colorete iluminador algo así vendían más cosas pero yo cuando vi ostras este es el espejo veis del ventilador mirad chungo quieres y se cae solo pero quieres ponerte pero no quiero que se me rompa el espejo porque a ver que no pasa no pasa nada pero por si acaso ya se me rompió un espejo no me apetece vale ya me he puesto esto vale ahora ya lo tenemos y voy a coger la paleta os gusta la paleta que tal dejádmelo en comentarios es muy importante vale y me lo voy a sellar con wealthy o algo así se llama me lo voy a sellar con este si porque es color y es que es tan nueva no hace falta ni echarle yo no le echo alcohol diréis échale alcohol pero es tan nueva no le voy a echar alcohol a ver a los labiales debería los labiales si debería no que lo voy a hacer igual que hice con la otra pero no si es que está nuevo ya lo habéis visto está nueva madre mía yo no sé o es que es también sabéis que porque he estado inspeccionando por ahí y hay muchas youtubers hay youtubers y claro que hacen tienen tal volumen de cosas que venden y he pillado ya alguna porque se ve y se pilla y las he pillado yo pero que y sé quiénes son pero vamos que a mí me da igual que sea cualquier youtuber y que me la venda vamos yo la compro a este precio vamos yo encantada de la vida vamos o que o no lo veis vosotras así pues mira yo la disfruto claro que sí vale de transición me voy a poner la tengo aquí a ver que tal pigmenta esta esta de aquí por cierto lo de jeffree star ya habéis visto pues también que pasa voy a darle que el esto la caída de jeffree vamos a ver ya nos saca casi colecciones a ver es igual que la la kardashian esto como pigmenta madre mía y en el godet se veía clarito pero esto es brutal en sí mirad de una a la otra y la caída de jeffree star se ve que cayó en un no sé una vorágine de todo esto y empezó a venderlo todo a regalar ha vendido la mansión esa que tenía en los ángeles de yo que sé cuántos mil cuántos millones de dólares ha empezado se ve que los bolsos que tenía la caja fuerte todos los de hermes y todo eso todo lo ha vendido y ha dejado muy aparcado esto de la cosmética y vive se ha comprado un rancho y cría llamas llamas creo que son o no sé qué animales son los cría para vender el pelo y se dedica a eso ya no va tan estrafalario ya pues sí va un poquito como es él su personalidad pero su negocio ahora es una granja de llamas o de animales de estos que tienen mucho pelo sí sí y vende el pelo o sea para vender el pelo yo lo estuve leyendo porque me salió una chica se llama no sé cómo se llama la chica que se más o menos hace vídeos pues de todos estos cotilleos este tipo de cotilleos de que pues eso la caída de jeffree star la caída de la kardashian la kardashian a ver la kardashian eso fue una estafa con un camión de verdad dicen que que desastroso y que lo consideran al principio pues fue un boom y que me pongo aquí es que quiero como llevo esto rosita para después meterle ese y ese pues me voy a poner este moradito no es azul es morado es morado muy fuerte por eso casi lo veis azul pero no a veréis miradlo aquí a ver si yo lo cojo a ver veis como tira para morado es morado también dicen eso la kardashian empezó pues imaginaros y fue encima pues cuando el reality y todo hizo pues la colección de todo lo de maquillaje se le subió a la cabeza eso lo saben hasta en la china y empezó pues la gente empezó a darse cuenta a ver no le estoy dando mucha caña a esto porque esto pigmenta lo más sagrado lo más grande y lo sabéis que estas paletas veis este tripo y me diréis el zoom si tiene la cámara tiene zoom pero no la activo tiene zoom hasta el otro tripo de grande podía haber hecho zoom pero me gusta más así para mí es más cómodo entonces la gente empezó a darse cuenta que empezó a hacer digamos trampas trampitas porque parece ser que los envases empezó a hacerlos de truñolandia unos envases pues de plasticurro plasticurrio malo se dieron cuenta de que ella no bajo ningún concepto se maquillaba con sus productos ella no los utilizaba no ella utilizaba pues pues cristian dios pues lo típico lo típico luego y pues claro y los precios se pasó tres pueblos esa es otra que empezó a subir los precios y la gente dijo lo siento bonita pero no te vas a hacer más rica de lo que ya eres con con productos truño que lo clonaron que hubieron hay un montón de clones que vamos a ver que dan el pego porque son casi como lo de ella si ya lo dijeron y ya lo tiene si os dais cuenta bastante todo esto aparcado si os dais cuenta de a ver este lo tengo que hacer es que no quiero no quiero darle mucha caña porque es que cojo un poquito y sé que pigmenta y no quiero quiero dejarlo así suavecito al llevar el lencero este y todo pero quiero que veáis el pincel o sea era blanco vamos a ver en fin vea y estuve viendo a mi me gusta mucho ver todo eso porque si porque dices oye cuando vi la paleta esta de Jeffree Star yo digo ay a ver que está haciendo Jeffree Star nada vendiendo o alpacas o animales de estos peludos los está vendiendo el pelo voy a ponerme ahora voy a bajar al rosita dio un giro total porque se dio cuenta pues y también fue le perjudicó mucho lo que es uy que que tono más veraniego me encanta con este lencero esta rosa precioso el robo el robo que tuvo que entró en su almacén entraron dos o tres camiones y lo robaron le robaron claro luego eso todo eso lo vendieron a precio ridículo empezaron a venderlo y ahí eso se ve que le hizo mucho daño porque tenía mucho material y claro eso es un ruinero o sea vamos a ver ruinero total y eso fue muy nombrado y que ahí jeffrey dijo pul que cuantas pérdidas y eso que si que saca alguna colección si pero ya no es lo que era no que va que va que va jeffrey star ya no pero no quita que me hacía mucha ilusión y ahora sabéis cual tengo que comprar a ver si la veo en vinte la de rojos me falta esa si que la quiero porque tengo el clon que la compré en aliexpress de la conspira no se que que si os la ponía ahí era igual pero estas no son clones es que estas no son clones son auténticas encima esta es auténtica no es clon porque es que mirad que yo buscaba clones estas no están clonadas ni el envase ni que va que va esto no es clon me encanta pero yo os digo y yo os lo digo bajaros si queréis la aplicación de vinte yo a ver que yo no gano aquí nada con deciroslo pierdo porque podéis coger cosas que yo quiero como la paleta a ver si aparece si alguien la vende la la de rojos en cuanto salga la pezco ya os lo digo saldrá saldrá vale mirad que suave el rosa está está pero voy a darle más cañita aquí aquí que hay bonitos mucho y quiero hacer una cosa porque yo siempre a ver a ver esperad si que es que es precioso voy a coger este doradito de aquí este pero no me voy a quedar ahí esperados es que es que es que mirar cogéis un poquito y mirad la cantidad de producto que me llevo detrás ostras pedrín esto es Jeffy esta mirad esto es que oh mirad esto si es que de verdad esto no se puede el tacto sedoso es que es increíble esto es que no a lo mejor podéis decir a ver si es un clon no 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 estas si que no es que no porque yo las he buscado como una loca por todos los lados en en aliexpress y en sitios y no esto no está clonado uff uff vale pero es que quería ponerme aquí para romper un poco esto vamos a romper y hacer un poco y me voy a poner sabéis cuál este verde este verdecito darle un poco a ver si puedo es que me encanta este verde mira he cogido es que la he rozado os juro que la he rozado es que quiero claro como está aquí tan mate aquí entre el rosa y el aquí mirad veis la pongo aquí entre el rosita y el morado veis mirad como se define es que es maravilloso que vamos a ver que yo no he tenido antes estas palettes esto bueno la verde ya la veis que sí que fue pues eso pero que no me he comprado más por lo que valen si es que valen 50 y pico euros si 54 56 esta de azules vale eso según donde la compréis 54 56 euros pero la oportunidad es la oportunidad a ver voy a coger más rosita porque se me ha quedado aquí y encima de lo que le he puesto el rosa se marca podéis ver esta maravilla veis encima de el verde se marca el mate rosa esto no lo hace cualquiera eh ya os lo digo yo a ver que no os lo estoy diciendo por lo que me ha costado porque yo sabía que esto es es así Jeffrey siempre ha tenido fama de si lo sabéis de que ha hecho muy bien las cosas un poco extravagante porque hay algunas que y algunas colecciones que esa que hizo religiosa era un poco extravagante otra de amarillos esa de amarillos a mi no me gustó nada nada de nada y digo uh Jeffrey vale y ahora arriba voy a limpiar y estoy viendo aquí una que va a ser un poco raro un poco heavy no sé que es esta pero va a ser algo raro o no es un es un es un un blanco que duocroma lo sabía duocroma como a verde lo sabía mirarla si es que lo sabía está duocromando pero la voy a coger ya que estamos Jeffrey ve a Jeffrey dale caña a Jeffrey uff que vamos que si yo tengo que salir ahora salgo ya lo sabéis y voy de Jeffrey Star vamos a ver así que ya os digo yo pues eso que la oportunidad es la oportunidad y mirar pero echarle echarle horas echarle horas a 20 porque yo le he hecho horas yo os lo digo porque por la tarde hago pues lo que tengo que hacer luego en vez de ver una película últimamente cualquier 20 20 a ver lo que encuentro y me encuentro estas maravillas pues perfecto veis se ha quedado ahí el verde se ve ahí se ve este verde se ven todos los que le he puesto ahí están ahí está el rosa se ven perfecto y es de azules pero mirad lo que he hecho que no hace falta no es que la de Jeffrey es de azules bueno vale pero yo mira verde rosa es morado este que parece un poco burraca miradlo ya lo veis no hace falta queda aquí un pelín de parche es que como no le quiero meter matraca bueno ya me diréis si os ha gustado el soter negro y a ti que tú decías el soter negro porra pues ala y el próximo día el plata con bajo me pondré bajo un lencero y me lo ves vale Mati que me lo ha pedido Mati Aragoneses y este no se quiere a ver lo he hecho porque alguien me lo ha pedido pero no me acuerdo tu nombre y ahora con la brochita esta de Enshow que es super precisa que es la E865 que es brutal brutal me voy a hacer voy a intentar y aquí hay dos este es más ¿veis? verde y este negro pues cojo el negro voy a cogerlo porque voy a ver que tal hago la empastra ya sabéis que yo y oye lo de siempre aquí las cosas se intentan sale mal pues si no pasa nada vamos a ver si sale mal ya saldrá bien ¿no? pero esto últimamente se me da se me daba bien no sé vamos a ver es que quiero que veáis como lo hago porque como me agacho ¿verdad? ¿veis? mirad mirad esto ¿habéis visto? que es el pincel es que es el pincel el que te lleva el que te está mirad pim 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 venga es que aquí no me veo tan bien yo lo digo yo con el sobrante que este me ha quedado más ancho pero no mirad se arregla ¿veis? ponerle esta brochita es una fantasía una fantasía de sí misma madre mía esta la tengo vamos como oro en paño vale de momento vamos por aquí ¿no? pues vamos por aquí podría usarla también para ponerme bajo pero no a ver ya he utilizado o sea la me encanta es que de verdad me encanta me ha flipado todo lo que conlleva ella todo lo que conlleva vale y ahora lo que voy a hacer es la ojera me encanta como me la noto vamos a coger todas juntas la es que lo tengo aquí vea ¿por qué lo tienes ahí? lo tengo en la caja donde me veo es que de verdad la máscara la máscara la viral vamos a ver si es verdad yo mi pestaña da la gente que la usa se la está rizando yo no no tengo ninguna no tengo necesidad nunca me la riza no tengo necesidad y voy directamente sin rizármela me gusta el cepillo sí y vamos a ver qué tal si es verdad o es mentira lo que dicen le pongo por aquí por aquí ahora la subo veis yo primero le pongo el producto y luego ya subo y luego ya huele muy fuerte a máscara pero no 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 a ver no hay algunas que pegan un bofetón vale mira la pestaña una pasada vamos a la otra yo no entiendo como teniendo el pelo tan tieso de la cabeza de verdad y que lo tengo son espadas las pestañas rizadas las tengo como mi padre mi padre tiene unas pestañas y mi hermano ya madre mía si veis a mi hermano las pestañas parece que las lleve siempre postizas siempre y rizadas es es una barbaridad y mi hermana no se siente de manera vale quiero que veáis con una pasada no está mal mirad aquí con una pasada importante esta ya os digo yo que es la resistente al agua y vamos a la segunda pasada solamente yo recomiendo dos pasadas porque la tercera ya os dejará grumos aquí sabéis que pasa que en la esquina lo tengo muy pelitos muy muy rizados que a veces se me meten dentro vale ahora me quitaré porque eso lo hacen las fibras los puntos esos segunda pasada esto que es nenas ahora lo veréis son las fibras que es la que yo os decía de essence la morada que ya no existe que tenía fibras todas las que tengan fibras pero no tiene que poner fibras tiene que poner como esta micro fibras porque si no podéis escuecen muchísimo si os cae una fibra en el ojo no me ha pasado mirad veis ese lo tengo mirad que he rizado parece que tengo ahí un un rizo es que de verdad vale no me lo quiero las puntas que me decís es resistente al agua a ver a mi el rizo no me lo va a bajar no me lo bajara porque porque mi rizo porque yo lo mío es natural a ser natural es imposible que el rizo me lo baje voy a dejar que se seque ha caído aquí un poquito aquí como podéis ver pero nada esto veis hasta con el dedo pero si que es verdad que pero ya os digo mirad si hago así hasta las cejas casi mirad ese pelo hasta la ceja este pero yo me inclino que es más os lo digo para eso las que ya las que ya el pelo es rizado rizado y un poquito me entendéis veis los lápices si quiero escoger porque quiero el de blanco el blanco de mercadona por ejemplo pues aquí y como aquí muchos y quiero gastar el blanco de mercadona aquí lo he visto y se me ha perdido no te pierdas el negro de kiko que está aquí también verde de kiko que está aquí veis estos los quiero usar dejar aquí que vale que hay germain de cappuccini también quiero pero el blanco de mercadona no lo sé que es el que más uso ¿verdad? ¿me lo habéis visto? siempre estoy igual con los lápices blancos ¿verdad? luego lo buscaré no pasa nada a ver si encuentro uno por aquí este mismo ya lo busco porque si no estaré 700 mil horas o más vale ah sí tengo uno mirad este pero bueno este de Essence este me lo envió una suscriptora me acuerdo y me gusta mucho desde el primer día que me lo envió muchísimo lo del tratamiento de las ojeras os puedo decir que noto las ojeras súper hidratadas súper suaves es que se notan hidratadas suaves no sé me gusta porque estoy valorando pero esto es dale caña dale caña dale caña no solamente ah me gusta ya no hay que darle más caña le daré más caña pero y ahora me voy a poner este verde bajo de Kiko que es vamos a ver es verde verde pero no es verde oscuro es verde clarito ¿veis? como lo tengo en un lugar lo tengo ahí no se hace blandito ya os he dicho yo que esta habitación aunque haga calor ya procuro yo pero marca así o es que no me queda si está aquí ¿veis? y se queda un verde pastelito lo bajamos y hace juego un poco con todo lo que es por lo que hemos puesto sí vale me encanta esto es que me encanta como llevo los ojos vale lo de la esto el el corrector este que os dije el de Milani por eso porque es no es un corrector pesado no no es nada pesado vamos creo que es este lo noto lo noto fresquito y lo dejé ahí lo dejé ahí yo digo este que no es pesado y me va a gustar y es de Milani y yo creo que era este que si no lo cambio pero vamos en cero coma si queréis lo cambio por otro de de Técnic que hay de Técnic también pero veis veis exacto veis que se meta en pliegues lo meto en pliegues métete veis este me va bien ya sabéis que a mí por la edad me gusta clarito siempre clarito no me gusta mi tono porque me da luz si no siempre me habéis visto tono clarito a ver las manías no os curan los médicos ya lo sabéis pero pum 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 veis y la zona esta se ve veis iluminada que es lo que yo quiero no he puesto primer ni nada de eso ya lo sabéis porque no lo soporto vale el contorno voy a utilizar el que dijimos de de esto esto si que creo que lo voy a cambiar lo voy a estrenar por probarlo pero lo voy a cambiar por si os parece bien y me decís por uno de Kiko lo cambiamos por Kiko yo creo que sí porque tengo y hay en crema no hay que probar chocolate hay que guay es pero es que es muy molongui porque mirad eso es un mosquito y me lo he rascado al ducharme y todo pues lavarme el pelo pues me he duchado no debería os dije que no la costumbre mañana no me ducho hasta el día de navidad me pondré un letrero prohibida la ducha hasta el día de navidad ya estoy otra vez este lo voy veis se queda muy suavecito ¿por qué? porque Physician tiene esa peculiaridad Physician tiene la peculiaridad que son productos suavecitos para pieles delicadas y pues nada cogeremos uno de Kiko que tenemos aquí para aburrir aquí ya lo busco yo porque aquí hay hay luego lo busco y lo pondré que tengo aquí mogrón de cosas de Kiko y lo el cable el collar de Pepi que bonito es este es el de Pepi me he dejado ahí el reloj cargando se me olvidó ponérmelo ahora me lo pondré para ver las pulsaciones y todo bueno no pasa nada vale y el colorete lo he traído obvio lo he traído vea lo has traído sí voy a probar con esta misma tengo más de estas de iluminador como el chino volvemos a ver coreano sonríe igual no lo habréis visto mirad es que es muy bestia si coges como has cogido pues que quieres alma de cántaro me da igual como si hubiera ido a la piscina mira ves hola me he quemado punto plota veis me he quemado del sol no estoy tan roja aquí se ve no sé por qué se ve mucho más subido pero no estoy tan roja no 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 a ver con la del polvo me lo quito veis ya baja ya baja esto ya baja veis con la misma del polvo pero no estoy más natural yo me veo aquí muchísimo más natural no 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 temáis no temáis y de iluminador había sacado este de The Balm lo voy a probar pero también podemos coger de Kiko si queréis porque no sé yo creo que es también una muy buena opción ¿no? voy a coger ostras ostras suelta mirad y lo he rozado vale que este de The Balm es bueno es bonito barato porque yo lo compré de Primor dos euros o un euro pues sí vale ya que ya voy yo creo que también lo cambio lo dejo me lo decís no sé ya veremos qué hacemos ¿no? ya veré vale pues esto y esto ya está y ahora faltaría ¿qué faltaría? ya el labial no voy a utilizar los de ahora los de Clarins porque les tengo que echar el alcohol pero es lo que yo os digo no puedo lo que no puedo hacer es decir bueno pues utilizo este, este y este escojo este no porque según el maquillaje te pones uno u otro y ahora me voy a poner este por ponerme este un rosa quemado para que no sea muy exagerado porque los ojos ya son cantarines estos que tengo a ver arriba 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 abajo y abajo lo voy a poner este veis yo le hago le voy a sacar un labial porque yo me hago mis mezclas ¿verdad? y ahora este clarito entonces no queda están tirando a marrón ¿veis? ¿qué color queda más bonito? este será Koi efectivamente Koi miradlo 20 Koi lo sabía así es que ya me lo conozco imaginar si tengo y me lo conozco este no y este es el 40 Witty ¿no? exacto Witty vea vale y como ya hemos dicho de sellador el de caracol ¿dónde vas? este de caracol por ir gastándolo pero para los sudores para que os aguante el mejor de todos el de Clarins el sellador de Clarins ese os lo sella no sudáis no se os mueve porque yo lo he comprobado lo he podido comprobar en mis propias pieles grasas maquilladas y como el de Clarins ninguno os lo digo pero bueno este también no está mal para estar en ahora en casa no me molesta se me queda ahí no noto molestias ni nada y vale a ver ¿qué os voy a decir? que me ha flipado todo voy a ponerme a ver si puedo un poco si me lo estropeo pues como ya he terminado porque se ponen por bajo máscara y también les hace unos pelacos ya me he manchado ¡qué raro! me he vuelto a mojar con el mismo ahora me lo peino ¿por qué? ¿qué hijos diga? no quiero porque es que me lo voy a ¡uh! ahí es que pero no tengo aquí los palitos me los he llevado mira ¿por qué te has llevado los palitos? me he llevado los palitos ¿os lo podéis creer? esos los cotonetes ¿sabéis lo que es? ¿no? porque me hacían voy a traer ahí unos cuantos los voy a dejar ahí no, eso no me gusta vea eso ¿cómo haces eso? y voy a coger un poquito de agua micelar ¡uh! chica a ver lo voy a enrollar así como cuando hacía yo la manicura así y me lo quito ya está un poquito vale en serio mirad ¿veis? ahí es donde se me ha ido bueno no me lo toco porque va a ser peor el remedio que la enfermedad ¿verdad que sí? pero porque es las fibras vale ya está ¿veis? me he peinado mirad ya está vale ya habéis visto que también han sido cosas nuevas la paleta me flipa me gusta me encanta es azul pero ya habéis visto no he utilizado azul y mirad el maquillaje sin utilizar azules o sea que se puede claro que se puede o sea es de verdad me encanta en serio a todos los niveles luego se puede hacer otro día en verdes ya lo he enseñado estoy súper contenta ya tengo dos a falta de la de rojos ese me ha encantado me ha gustado mucho la máscara de pestañas tiene que estar esperando en todos los hogares a ver esto es waterproof de verdad si tenéis rizador si tenéis las pestañas de estas así da igual cogeis rizador y luego la ponéis os recomiendo la resistente al agua la otra no porque baja el rizo y esta no porque tiene fibras y mantiene más la otra no ostras que pestañón de verdad y porque no estoy dándole más pero se nota se nota es un sí que sea viral por algo es y yo digo que sí vale lo de siglan me encanta ya lo sabéis voy a utilizar esto unifica la cara os la veis aseadita es el tono de verano ahora los otros son más claritos el iluminador de The Bal está ahí pero si queréis voy a coger de algo de Kiko algo de Kiko porque tengo mucho y me encanta colorete no me he puesto polvos por lo tanto me los voy a poner ahora porque aunque me haya puesto el esto me da igual ¿sabéis? mejor así me lo sella todo a ver que estos primers se utilizan también para antes de maquillarse mirad ¿veis? fibra ¿sabéis? aquí ay no eso es el eso el cap de vena que digo ha caído no pasa nada los polvos voy a utilizar los de estos de Siglam hasta que se termine el esto creía que no que no era este pero sí yo ya había probado digo este es suavecito a la vez que me gusta porque me da luz entonces es este de Milani que el mío es el número 120 yo siempre tiro este tipo de números y el lápiz pues bueno puedo gastar este buscar otro de Mercadona y los de Kiko me gustan he puesto este negro de Kiko que por aquí es lápiz y por el otro lado creo que es eyeliner sí y otro que me recomendasteis vosotras negro que es una pura fantasía que también lo voy a poner aquí yo pues sí porque me encanta entonces eso por lo que a mí respecta sí lo más importante esto que era para probar a ver qué tal y es un sí esto es otro sí ya lo sabéis porque esto esto es otro sí y ya está y el tratamiento vuelvo a lo mismo ahora pondré el enlace que lo han puesto en un comentario que pongan hoy os pongo el enlace de momento miradme el maquillaje como se me ve la ojera de o sea se ve porque ya a ver que con la edad que tengo ya esto es lo normal pero sí que es verdad que noto sobre todo por aquí por toda esta zona de aquí esto esto de aquí el smooth que dicen el alisador el como y lo noto es que me la noto hidratada me la noto no sé cómoda flexible no sé está como no sé oye no está nada mal eh no está y son dos dos pasos no está nada mal voy a seguir esta noche otra vez mañana otra vez y yo pues os diré la verdad que igual con el paso de los días es un truño pero de momento me gusta eh os digo yo que me gusta el resto pues ya lo veis el mercadona esto y el labial pues según vaya apareciendo vale y nada así que quiero cambiar algún productito y tenemos más ya veis si tenemos colores para hacer cuando hagamos este tipo de vídeos tenemos quiero la de alma me apetece muchísimo trabajarla hacerme como ella o algún maquillaje papagayo me apetece muchísimo luego esta esta es la que compré que también le he comprado a la misma chica no esta esta es la de Zoeva a la misma chica le he comprado otras dos creo que son las que vienen mañana pues esto pero me apetece mucho también con la de alma claro son nuevas pues me apetece pero lo dejamos aquí para oye uso de verano que me dice no te rompas pues nada y la paleta ya y la paleta te rompas no te rompas